La Catedral de Valencia ha vivido, como cada 8 de diciembre, la celebración de la Misa Estacional de la Solemnidad de la Inmaculada Concepción, presidida por el Cardenal Arzobispo de Valencia Antonio Cañizares y concelebrada por medio centenar de sacerdotes de la Diócesis. En la celebración, seguida por cientos de fieles en el Templo y acompañada por las voces de la Coral Catedralicia, el Cardenal se ha referido a la Virgen María como ejemplo para todos. Mirada María, solo el hombre que se pone totalmente en manos de Dios encuentra la verdadera felicidad, la alegría que nada ni nadie le puede arrebatar, el gozo grande de vivir la verdadera libertad, la amplitud grande y creativa de la libertad del bien y para el bien. Al final de la celebración, el purpurado ha impartido la bendición papal con indulgencia plenaria a los asistentes, entre ellos a los diáconos del Encuentro Nacional del Diaconado Permanente, organizado por la Conferencia Episcopal Española, que se ha desarrollado durante cuatro días en Valencia. En la misa han tomado parte, además, los Seminarios Mayor y Menor de Valencia, con sus formadores y estudiantes, y los capellanes de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, que cumple precisamente en el Día de la Inmaculada, doce años desde su puesta en marcha.